Para toda la vacancia enamorada, esto es, no está el camino Ya lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti, y tú solo le rompiste corazón Y todos dicen, y no voy a llorar, cuando te vea partir Trataré de borrar, esta desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Mándale cumbia, si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me había dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad La soledad La soledad Y el sufrir ha envuelto en la soledad Dios lo hizo así Y entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero del terror? Que vivió de ti Y tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te veas partir Trataré de borrar Esta desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Nadie ha dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir La experiencia más amarga quizás Nadie ha dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad La soledad La soledad